¡Hola amigos! Muy buenas noches, les saluda Elianta Quintero. Comenzamos con buen pie el año 2013, y es que el imparcial de Noticiero Benevisión y nuestro compañero Eduardo Rodríguez han sido distinguidos con el premio Balancín de Oro 2012. Por su equilibrio y veracidad, el imparcial de Noticiero Benevisión es distinguido con el premio Balancín de Oro 2012. Eduardo Rodríguez fue galardonado por su excelente labor al frente de la pantalla. Felicidades. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que ante cualquier hecho sobrevenido, el TCJ fijará una nueva fecha de juramentación para el presidente Chávez. El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, asumió la reelección de su nuevo periodo como mandatario regional. El PSV convocó al pueblo a una concentración en la Plaza Caracas este jueves 10 de enero en apoyo al presidente Chávez. La Conferencia Episcopal Venezolana considera que el estado de salud del presidente Chávez pone en riesgo la estabilidad política y social del país. El vicepresidente para el área económica productiva, Ricardo Menéndez, encabezó una reunión gubernamental con representantes de 11 cadenas de supermercados para acabar con las prácticas especulativas. El secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, dijo que en el PSV hay conflictos internos que no permiten aplicar los mecanismos constitucionales ante la enfermedad del presidente Chávez. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, y la ministra de Educación, Marian Hanson, aseguraron que se cumplió en 92% el reinicio de las clases. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Botti, dice que hace un mes alertaron al gobierno sobre la necesidad de tomar medidas para evitar desabastecimiento. El gobernador del estado de Aragua, Tarek Aleizami, denunció que la oposición pretende desestabilizar el país utilizando el estado de salud del presidente Chávez. El diputado Edgar Zambrano presentó ante la Iglesia Católica el proyecto de ley de administración y reconciliación nacional. El gobernador del ZUL, Francisco Arias Cárdenas, inspeccionó las escuelas y planteles educativos por el inicio de las clases. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, insiste en que el 10 de enero termina un periodo de gobierno y debe comenzar uno nuevo. El gobernador de Anstate, Guiárez Tobolisturis, inauguró la escuela Cecilio Acosta en el municipio Peñalver. A juicio del abogado constitucionalista Gerardo Blay, el 10 de enero cesarán las funciones del tren ejecutivo del gobierno del presidente Chávez al no ser juramentado como jefe de estado ante el parlamento. El constitucionalista Hernán Escarra afirmó que al TCJ le correspondería fijar una nueva fecha para la juramentación del presidente Chávez en caso que no lo pueda hacer este jueves 10 de enero. El partido Movimiento al Socialismo calificó de arbitraria y aplanadora la conformación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. El gobernador de Tachira, José Vial Mamora, pidió disciplina y respeto a la militancia del PSV en la designación de candidatos alcaldes y concejales. El Partido Comunista de Venezuela considera que la continuidad de Hugo Chávez en el poder es indiscutible por su victoria popular el 7 de octubre. El Ministerio Público acusó al médico Víctor Rada por vender frascos de biopolímeros, medicamentos y productos de uso domésticos vencidos, entre otras irregularidades. Noticiero Venedición y su campaña El Natural es Mejor reitera el llamado a la conciencia ante los riesgos de una operación estética o de tratamientos médicos innecesarios. El embajador de Italia en Venezuela, Paolo Serpi, visitó la zona en la que se mantiene la búsqueda de la avioneta desaparecida en el archipiélago Los Roques, con seis personas a bordo, entre ellos Vittorio Missoni, heredero del Emporio Missoni. En Lara, diez personas perdieron la vida en forma violenta en las últimas 72 horas. Habitantes del sector Río Claro, en el estado de Lara, protestaron por la ausencia de agua potable que padecen desde hace tres meses. Más de 2.000 intelectuales y artistas de 70 países expresaron su respaldo al presidente Chávez y al pueblo venezolano. La dirigencia del partido Podemos apoya la tesis de la continuidad del mandatario Hugo Chávez. El asesor de Asuntos Internacionales de Brasil, Marco Aurelio García, expresó que esa nación apoya los planes de gobierno venezolano de postergar la juramentación de Chávez. En Deportes, veremos que Lionel Messi sigue siendo historia, pues ganó por cuarta ocasión consecutiva el premio FIFA Balón de Oro como el mejor jugador del año 2012. Hola, hola amigos, muy buenas noches para todos. Ya arrancó la temporada de premios en Hollywood en la ruta a los premios Oscar 2013, mientras que todo el país continúa disfrutando de la gran programación que Benevisión Plus trae para ti. Ya lo sabes, todos los detalles aquí en Estrenos Estrellas, los esperamos. Así de, Gabi, amigos, hasta aquí en Limparcel, también en la radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerda, a las 11 de la noche, un nuevo capítulo del suceso dramático del momento Si me miran tus ojos, por supuesto, por Benevisión. Gracias.